Y aquí en este evento organizado por Tarjeta Su Crédito, la compañía del contador Jorge Blanco, presidente de la tarjeta. ¿Cómo está, contador? Bueno, buenas noches, Andrea. Un placer y saludar a toda la audiencia de la Hueso. La idea de este evento fundamentalmente era llamar a los comercios a hacer un común mini agasajo. Sí, efectivamente. Primero, dar un avance en este concepto nuevo que está desarrollando Tarjeta Su Crédito en este mes de abril y en esta oportunidad, con el privilegio de estar acompañado por representantes de diferentes comercios, con quienes trabajamos en forma permanente para generar mayores beneficios para nuestros clientes. Queremos saber qué trae Tarjeta Su Crédito para este 2012. Queremos que nos hable de compras inteligentes. Bueno, compras inteligentes es el nuevo concepto de Tarjeta Su Crédito. Compras inteligentes surge desde entender el consumo desde una mirada diferente, desde entender que la tarjeta tiene una responsabilidad en el acompañamiento de la vida económica de los clientes, desde entender que la tarjeta tiene que estar cerca de sus clientes para llevar los beneficios, para potenciar sus salarios. De alguna manera, ese es el lado que Tarjeta Su Crédito quiere estar, de alguna manera, estar del lado de las compras con sentido, estar del lado de aquellas compras en donde le generan verdaderamente valor agregado al cliente. Así, por ejemplo, Andrea, la compra de una computadora en donde le permite a ese padre apuntalar la educación de su hijo, la compra de esa indumentaria deportiva, porque Tarjeta Su Crédito apuesta a la salud, apuesta a la calidad de vida, la compra de ese soñado viaje, porque entendemos que es inteligente también disfrutar los buenos momentos de la vida, en este caso acompañado por la gente de Yara Calzados, para acompañar con promociones, con beneficios, a todas las mujeres en la compra de calzados, porque es inteligente apostar a la calidad. Todo lo que usted mencionaba recién, justamente, se traduce en estas invitaciones que han hecho puntualmente a cada comercio. Están los representantes de Yara Calzados, están también los representantes de Paco García. ¿Cuán importante es la relación de la tarjeta con los comercios? Para nosotros, fundamental, básica. Tarjeta Su Crédito hace el mayor esfuerzo, les agradece permanentemente a los comercios. Los comercios nos dan un acompañamiento permanente, y la verdad es que sin este acompañamiento, sin este apoyo que nos dan, no sería posible que Tarjeta Su Crédito hoy le permita dar a sus clientes tantos beneficios, tantas promociones. Tienes aquí un montón de beneficios, un montón de promociones, y son solo algunas, de los cuales hoy Tarjeta Su Crédito, en este concepto de apoyar aquellas compras con sentido, está tratando de, de alguna manera, potenciar para que los clientes, justamente, vean, entre comillas, estirado su salario, para que los clientes le ganen la inflación, para que alcancemos, en este momento económico particular, un punto de equilibrio, y cada cliente se sienta orgulloso de la compra, se sienta orgulloso de habernos elegido, y de alguna manera, todas sus compras sean compras inteligentes. Tarjeta Su Crédito tiene la posibilidad hoy, de aquellas personas que todavía no lo tienen, entregarle la tarjeta en el acto, con mínimos requisitos, acercándose a nuestra Casa Central, en San Martín 850, o en la sucursal del hipermercado Libertad. Agradecer a la Huesa todo el acompañamiento permanente que nos da en este 2012, y bueno, desearles a toda la audiencia todo lo mejor. Recién con el contador Jorge Blanco hablábamos de la importancia que tiene la relación de Tarjeta Su Crédito con los comercios, por eso este mini agasajo que ha organizado la Tarjeta Su Crédito, la tenemos a Laura de Iara Calzados, la tenemos a Agustina de Paco García. Chicas, ¿cómo están? Muy bien. Los beneficios que tiene, por ejemplo, Paco García con Tarjeta Su Crédito en el mes de abril. En el mes de abril estamos trabajando con seis cuotas sin interés, precio de contado. Bueno, los invitamos a que pasen por los locales para ver toda la nueva temporada. Ya llegó todo. Ya llegó todo. Perfecto. Y en Iara Calzados, delirio de las mujeres, contanos un poquito los beneficios, las promociones que tenemos con Tarjeta Su Crédito. Bueno, la promoción que tenemos con Tarjeta Su Crédito es, compras ahora en abril y pagas la primera cuota en junio. Perfecto, buenísimo. Además, tenés seis cuotas sin interés. Seis cuotas sin interés. Y también ya ha llegado la nueva temporada, botas, todo. Todo ha llegado. Están las botas, los zapatitos, las chatitas, las botinetas. ¿Cómo se trabaja en Iara Calzados con Tarjeta Su Crédito? Contanos la respuesta de los clientes. La respuesta de los clientes es importantísima. Hubo una buena convocatoria, por eso seguimos con esta alianza. Exactamente, desarrollando esta alianza. Y Agustina tenemos en abril y mayo, ¿es así con Paco García? Estamos en el insert de abril y de mayo. Bueno, para la gente que aproveche las promociones con Tarjeta Su Crédito. Paco García, Congreso y Crisóstomo. Paco García, 25 de mayo. Y Paco García, Shopping Portal. Muy bien, por acá. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Y las direcciones son, en las dos peatonales, tenemos los dos locales, una en Muñeca 70 y la otra en Mendoza 536. Un saludo para La Huella, vayan por Iara Calzados. Por acá. Saludos para La Huella. Ahora estamos con Enrique Díaz y Lucía Moyano, también de Tarjeta Su Crédito, presentes en este evento. Mini Agasajo a los comercios. Y justamente ellos son del sector de comercio. Nos van a contar un poquitito, no tan solo los beneficios que tenemos con algunos comercios específicos que ya hemos hablado, sino con otros. ¿Qué más tenemos, Lucía? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Un saludo para todos. Bueno, tenemos muchísimo y cada vez tenemos más. Ahora estamos incorporando para el mes de abril con Claro una promoción espectacular en 12 cuotas con un 10% de descuento en toda la línea. Así que los invitamos ahora que estamos con el cambio de número y demás a que se acerquen por Claro y saquen su equipo. Además tenemos débito automático para que te olvides de los vencimientos. Todo en tu tarjeta Su Crédito, siempre para facilitarte. Y además tenemos en el rubro supermercados, que es muy importante para nuestros clientes, seis cuotas sin interés en todos nuestros comercios. Tenemos Emilio Luque, Gómez Pardo, Walmart, Changomás, Bea, Jumbo, o sea, para todas las ubicaciones y todo el surtido que quieran comprar. Y Enrique, por acá, ¿cómo sigue tarjeta Su Crédito este 2012? ¿Cómo siguen estos beneficios? Siguen, siguen. También tenemos muy buena financiación en comercios de electrodomésticos, en los locales de acá, de Tucumán, como Mobilar, Oscar Barbieri, Braude, y las grandes cadenas como Garbarino, Fravega, todos en 12 cuotas. Todos en 12 cuotas sin interés. Exactamente, así es. Queremos hacer un agradecimiento por la atención del fondo, que estamos hoy, hemos recibido todos los medios acá, así que, bueno, un saludo para ellos. Y un saludo para la huella, por supuesto. Muchas gracias a ustedes. Quiero sumarme a Enrique, también pueden venir a comer algo rico en el fondo y pagar con su tarjeta Su Crédito, la sacan en el acto a la par y vienen y comen un rico asadito acá. Un beso grande para la huella.